Hemos conseguido comprar test rápido, conseguir una cuenta para poder comprar test rápidos para el hospital. Esto lo hicimos nosotros con otras instituciones, que también colaboran y también colaboraron, y hemos conseguido para comprar 375 test rápidos, que lo vamos a estar adquiriendo esta semana y para disposición de las instituciones que colaboraron para el hospital. Néstor, es increíble, 375, ¿dijiste? Sí, Mauricio. La gente ha colaborado desde 100 pesos, te cuento, hasta al que más puede, digamos, puso más. Pero la verdad que nos sorprende a todos. A mí cuando me dijeron ayer la cantidad de test que se puede comprar, porque no sabíamos nosotros, porque ellos van depositando cada uno en unas cuentas, cada ciudadano que quiere colaborar, colaboró, después, ¿no es cierto? Y lo han hecho. Lo han hecho y también es una muestra, ¿no?, de que la ciudadanía colabora, ¿no? Claro. Están diferentes. Nosotros vamos a recibir los test esta semana, se le va a entregar a las instituciones que han comprado, conjuntamente con nosotros, y bueno, el resultado del esfuerzo dio su fruto, ¿no? Néstor, y ahí estaba la plata de todos, de, digamos, de Fedgra, de la gente del Partido Justicialista, de otros comerciantes, ¿se juntaron todo o esto es aparte solo de ustedes? No, esto es en conjunto con INFER, ATF, ATF, el Centro de Comercio, y no sé si hubo alguien más en representación de algún otro, la verdad no tengo el detalle, digamos. Claro, claro. Serían las instituciones, digamos. O por el centro, o depositar las cuentas. Sí, 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 es institucional esto, y nosotros, una colaboración como con T-Rápido, como para que la federación disponga de T-Rápido, ¿no es cierto?, como para que eso. Que es el, que fue en su momento, cuando yo estuve en reunión de COES, consulté a los profesionales, que era lo más necesario, digamos. Nos dijeron, y ya buscamos a conseguir los T-Rápido, que fue lo que ellos nos dijeron, ¿no? Bueno, ¿a dónde los compraron y cuándo llegan? Eso se compró en Rosario, a un laboratorio que provee al hospital, y esto estaría llegando esta semana, porque hoy se está depositando el dinero, y bueno, ahí ya es un trámite comercial, calculamos que esta semana ya está llegando, y lo tienen en esto, nos han dicho, hasta ahora, esperemos que llegue rápido, así que es eso. Néstor, ¿y esto dónde llega? ¿Al hospital directamente? ¿Lo reciben ustedes? ¿Después lo derivan a los ocomios? ¿Cómo es el tema? No, nosotros lo, nosotros se lo damos al hospital. Al hospital, el hospital, o sea, el hospital es el que maneja esta situación, la situación ideomológica, y ellos son los que van a disponer, solo una donación, es una donación al hospital. 375 T para la federación del parque de la institución. Muy bien, ¿de cuánto dinero hablamos, Néstor? Alrededor de mil pesos cada T. Uy, mirá, casi 400 mil pesos, ¿no? De dinero. Sí, por ahí 400 mil pesos entre los gastos. Buenísimo. La conferencia, el banco, esas cosas que tienes un gasto también. Este, hablamos de 400 mil pesos, más o menos. Esto en una semana se ha hecho. ¿Esto es bueno? Esto es la gente, la gente, aquel comerciante, aquel comerciante chico, mediano, grande, los productores, las instituciones, han puesto todo. Han puesto todo, la verdad que eso está muy bueno. O sea que, en la federación hay madera, como se dice. No, aparte, es una noticia que da tranquilidad a la población, del test rápido, digo, si llega a haber un brote, tenés el diagnóstico enseguida. Pero claro, Mauri, eso del propósito final es que nosotros tengamos tranquilidad todos acá. Bueno. Trabajando nosotros desde los asociados, ¿no es cierto? Porque también quiero aclarar que el centro de comercio se compone de socios. O sea, a veces me preguntan a mí cosas y nosotros no tenemos facultades de ordenar, de mandar. Y todo esto, al ser institucional, se manifiesta a través de la institución. Nosotros, la gente que tenga comerciante, chico, grande, mediano, el que fuera, si es comerciante, que se acerque a la institución, porque Néstor Romero no es el dueño del centro de comercio. Claro, claro. Esto es una institución que nosotros canalizamos todas las demandas de los socios. Generalmente de socios. Si la gente no participa, es complicado. Perfecto. Eso le quiero decir porque a veces gente que es el centro de comercio no hace esto. Nosotros es muy complicado hacer algo, nosotros, y la gente no participa. Bien. Néstor, buenísimo. Eso es lo que quiero decir a la gente. Muchísimas gracias, nos dejas una notición que te va a hacer la mañana. Muchas gracias. Y cuando lleguen, nos avisás, así le decimos a la gente, ¿sabes? Sí, sí, sí. Dale, dale, dale. Vamos a avisar. Un abrazo, nos vemos. Gracias, Mauri. Chau, chau. No, gracias a vos. Ahí está Néstor Romero.